Yo creo que sobre todo en la primera jornada, es decir, dejando a jugadores relativamente importantes fuera de los 11 titulares. Dos jugadores importantes en la selección de Marrocos ha percibido, Maroban da Costa, el futbolista del Olympiakos, y sin duda el motor en Barbosufa, el futbolista del Al Yashira. Este es el once del conjunto marroquí que entrena Herber Renard con el guarameta del Numancia, el Kajuy en portería, línea de cuatro con Dirar, Benatia da Costa y Hamza Mendil por delante, el Ahmadi, y ganan Saiz, línea de tres con Faisal, con Nesiri y con Busufa con libertad de movimientos y punta del ataque para el delantero batallador del São Paulo. Aziz Boadus en la selección de Costa de Marfil con Gobu en portería, línea de cuatro con Orié y Serge Canón en las bandas, con Silvanus Deli y el futbolista del United, Eribe Eli, medio campo para Sereide. Y la pelea Saha, haber cuidado a Mendil, balón tocado, no van a pelear arriba, estaban reclamando una falta sobre el futbolista, sobre esta Copa África, pero que se marcharía el deportivo, ya habrá que correr, a ver, balón tocado, atrapó a Bingo Bo. Yo te he preguntado, ¿qué te ha parecido el nivel de los porteros de este? Estamos viendo entre Marrocos y Costa de Marfil, repito en el otro partido, 0-0, así que todo seguiría igual, Congo sería primera del grupo, sorprendentemente, Marrocos, ahora mismo sería segunda Costa de Marfil, estaría fuera. Espérate, esa pelota que roba, Salomón Calú, balón atrás, juega al suelo, viene ahora Marroanda Costa. Que caiga a Bacna y ahí intentar el uno contra uno. A ver la pelota ahora de nuevo jugando del costado, intentamos por allí, Saha, se... Marfil les deja fuera a ellos. Va Calú, ese balón con qué intención la pegó con él, interior del pie derecho, metiendo tobillo, Salomón Calú, golpeo la pelota en un jugador de la barrera, Benatia, la diestra con la zurda, no sé lo que hace, talón a Busufa, se coloca Faisal, va Faisal, pelota a la escuadra. Y el balón que lo va a despejar como puede ser a saque de esquina, que golpeo de Faisal a la misma cruceta de la portería de Costa de Marfil. Golpeo magnífico, ¿no? Perfecto. Con el interior. La caída perfecta, bueno, le falta que lo está haciendo muy bien en el Crystal Palace y está haciendo todo lo contrario que quedaron en él, en el combo que los ejemplos magníficos. A ver, pelota, el disparo, buena parada del Callu y a ese remate de Costa de Marfil. Está la jugada, fíjate, sale a tapar a tirar. Está totalmente abierto, solo porque el cierre. Se junta con Benatia. ¿Qué va a pasar? De la parsimonia está a ir ya a la desesperada. A lo loco. Y ahí si Marrocos te hace un gol a la contra. A ver, esa balón largo ahora. Yo creo que están fuera de juego. Estaba fuera de juego, sí, 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 he levantado la bandera. ¿Sabes por qué el remate de cabeza en el primer palo de Wilfred Boni? Luego la remacha Salamón Calú. Y la pelota va al palo, ¿eh? El palo y las manos de modir el Callu, que vamos a ver bien. La pelota va afuera, yo creo que ahora fuera de juego. En esta jugada, fíjate dónde está el primero. Sí, todo el primer tiempo. Sí, luego la vida sigue igual. Ahí sigue. Saha y Mendil, remate. ¡Qué bien ha estado ahora el Callu, el Guarameta del Numancia, valiente metiéndose por delante. Para recuperar la pelota para el conjunto Marroquí, la hecha afuera. Voy a llevar un golpe ahí en el hombro. El Callu, el Guarameta del Numancia, que va a aprovechar también para jugar con el crono a favor. Parece que se está estirando ahora un poco costa de Marfil, intentando ir banal a algunas jugadas de peligro. Le falta ese último pase ante Buenos de Marquez, que está haciendo ahora Boni. No hace bien, ¿eh? Ahí el Callu, por ahí queda la pelota suelta. Y se tira por delante de Saha. Intentando cerrar huecos, intentando... A ver, dos para dos. Rasita Liu, y vos. ¡Gol! ¡Lazo! ¡Golrasita Liu para poner por delante a Marruecos! Para meterle en un lío de upa costa de Marfil. ¡Qué golazo acaba de hacer Rasita Liu! Pelotazo largo a la contra. Llora Busufa porque se ven los cuartos. Llora el jugador marroquí. ¡Qué golazo acaba de marcar Rasita Liu! Se paró, miró en la distancia. Y la pelota, la misma escuadra de la postería de Costa de Marfil. ¡Golazo de Marruecos! ¡Golazo de Liu! Un golazo, vaya. Además que levanta la cabeza y le pega con toda la intención. Y cuando la pelota cae de esa forma, es imposible para el portero, ¿no? Fíjate el balón. En Neziri. Mira, ahí ya lo ha visto. Sí. Ahí ya le ha visto. Bueno, bueno. Un golazo. Un golazo tremendo de Rasita Liu. Cómo levanta la cabeza y ve clara la posición de golpeo del balón y cómo pone el cuerpo, ¿no? Con toda la intención y... Gran gol de Marruecos que hace saltar de emoción, digo. Magnífico, ¿no? Sí, 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 sí. Pues un señor gol de Rasita Liu. Fantástico. El golpeo de Rasita Liu, bueno, pues... Costa de Marfil. Vamos a ver. Salomón Calum para golpear. Buscando el balón templado. El remate de cabeza. Llegó a meter ahí la cabeza. Sylvan de Lee. Y el balón parado puede costar a Marfil. Mete la cabeza. Ahora fue Maronda Costa. Buena la idea. De Neziri llevándose la pelota al césped. Pelota, corre el cuidado. Hansa Mendil, qué rápido. Viene Mendil para encarar. Mendil, ¿qué puede hacer el segundo? Qué mal resolvió Mendil. Se le quedó atrás, ¿no? Él levanta la cabeza bien, pero en ese instante se le queda el balón atrás, ¿no? Fíjate que es bueno el balón de Neziri. No.